hola qué tal bienvenidos a su canal salsa para espagueti en esta ocasión quiero mostrarles cómo preparo yo el pollo en cacahuatado es muy sencillo se me hace una receta muy simple son pocos ingredientes lo que tenemos aquí es chile pasilla chile guajillo una cebolla dos dientes de ajo tengo aquí tres chiles de árbol quiero que le dé un ligero picor sal con ajo 250 gramos de cacahuate tostados aceite un kilo de pollo al pollo le quité el cuero a mí me gusta sin cuero si ustedes desean se lo pueden dejar una cucharita de pimienta y una cucharita y media de sal lo primero que voy a hacer es voy a tomar un poco el pollo voy a poner la pimienta y le voy a poner un poco de sal con ajo un poquitito de aceite y lo vamos a mover para que agarre todos los todos los sazonadores lo reservamos enseguida lo que voy a hacer voy a poner una cazuela la voy a dejar que se caliente bien ya que esté bien caliente ya la cazuela le voy a ir poniendo el pollo para sellar ahí lo vamos a dejar para que se selle después lo vamos a sacar de la cazuela vamos a sellar todo el pollo después de sellado el pollo lo vamos a poner a cocer por unos minutos le voy a agregar la mitad de cebolla dos dientes de ajo y la sal después de que agrego todos los ingredientes la voy a tapar y la voy a dejar por 15 minutos en en la olla de presión para hacer la salsa de cacahuate y aquí tengo dos dientes de ajo que le voy a poner aquí a la cazuela le voy a poner un poco de aceite le voy a poner la cebolla la cebolla los chiles voy a poner los chiles de árbol también los vamos a dejar un ratito aquí para que se doren un poquitito después de que se guisan un poco le pongo un poquito agua para molernos los dejo un ratito más que se remojen bien una vez que ya tenemos los chiles listos los ponemos en la licuadora le agregamos los cacahuates y vamos a utilizar caldo de pollo del que en el que se coció nuestro pollo y lo vamos a moler ahora si ya tengo listo el pollo ya tengo lista la salsa le voy a agregar la salsa al pollo y lo vamos a dejar que hierva un poco lo probamos si es que le hace falta un poco más de sal le podemos agregar un poco de sal ahora si una vez que ya hervió vamos a pasar a emplatar ya quedó listo ahora si ya quedó listo nuestro pollo encacahuatado no olvides suscribirte al canal activar la campanita de notificaciones darnos un like y poner en los comentarios que otra receta te gustaría que subiera abajo en la descripción te dejo el link para que nos sigas en nuestras redes sociales si